Hoy es miércoles 18 de mayo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. En la recta final de la campaña presidencial, el candidato Federico Gutiérrez se reunirá con sus simpatizantes hoy miércoles 18 de mayo en la plaza Alfonso López de Valledupar. Además me encanta el vallenato, además me encanta Valledupar. El senador Didier Lobo extiende la invitación para este evento. Invitarlo a que nos acompañen el día de hoy a las 3 de la tarde en la plaza Alfonso López. Nosotros vamos a estar ubicados en la Casa de la Cultura, de ahí vamos a salir de manera unificada, todos con color amarillo, que son los amigos y los simpatizantes del movimiento político Dilo en Valledupar y en el Cesar. Federico Gutiérrez es un candidato muy dado a la gente y bueno ya llegó la hora en que en estas dos semanas que estamos en la recta final, pues lleguemos nosotros como actores políticos también y ayudemos a dar el estartazo final que se necesita para que este 29 de mayo podamos tener un presidente que represente la democracia, un presidente lleno de amor, lleno de cohesión y no un presidente lleno de odio. Un homicidio se registró la noche de ayer en el parque del barrio Los Fundadores de Valledupar. Jaime Alfonso Cervantes Díaz, de 22 años, fue ultimado de un disparo en la cabeza mientras departía con un grupo de personas. El responsable de este hecho violento huyó a bordo de una motocicleta en compañía de otro hombre. No fue de buen recibo el video con el que la secretaria de Salud, Lina de Armas, se despide de la administración. El decir al interior de la alcaldía es que la funcionaria saca pecho por logros en los que estuvo el respaldo colectivo de un gobierno, pero no lo reconoce. En reemplazo de Lina de Armas, llegaría Olmer Jiménez, actual gerente del Hospital Eduardo Arredondo Daza. Una pandemia desconocida, en la que vencer el miedo y la incertidumbre, fueron mi mayor reto. Trabajar jornadas interminables, sacrificando tiempo en familia, fue una constante. Miembros de la policía del municipio de Becerril capturaron en flagrancia a Miguel Moreno Puello, quien exigía 100 mil pesos a una persona que había sido víctima del hurto de su celular. El procesado será judicializado en las próximas horas por el delito de extorsión. El choque de dos motocicletas de alto cilindraje en el barrio Don Carmelo, al sur de la capital del Cesar, dejó dos personas heridas. Se trata de Yesic Soto y Jaime Pérez, quienes reciben atención médica en la clínica pediátrica Simón Bolívar y en la clínica Erasmo. En el sector conocido como el cruce de Chiriguaná, fue asesinado a balas Jaider Payares Rodríguez. La víctima, quien fue atacada por sicarios motorizados, perdió la vida cuando recibía atención médica en el hospital local. El rector de la Universidad Popular del Cesar, Robert Romero, anunció el pago de las prestaciones sociales del año 2021 a los docentes de la sede de Aguachica. Nos queda pendiente el pago a los docentes de la sede principal de Valle del Parque. Estamos haciendo esfuerzos por cumplir tal como nos hemos comprometido con nuestros compañeros. Una mujer identificada como Helen Sequeira Génico fue hallada sin vida al interior de la vivienda donde residía, ubicada en el barrio El Carmen de la capital del Cesar. La mujer, de 37 años, atentó contra su vida mediante la modalidad de ahorcamiento el pasado fin de semana. Pero solo hasta la tarde de este martes, la propietaria de la residencia se percató del fatídico incidente debido al olor que emanaba el cadáver en estado de descomposición. Del mismo modo, en el corregimiento de Puerto Oculto, jurisdicción del municipio de San Martín, sur del Cesar, un joven de 25 años que respondía al nombre de Holmer Yesivásque, se autoeliminó por causas desconocidas. Las autoridades capturaron en las últimas horas en el municipio de Codasi a cuatro hombres, señalados de pertenecer a una subestructura del Clan del Golfo dedicada a tomar control de las actividades de narcotráfico y micotráfico en dicha población y sus alrededores, evitando que otras agrupaciones ilegales irrumpieran en la zona, así como el ajuste de cuentas y limpieza social. Los procesados fueron identificados como Jainez Fontalbo Gutiérrez, alias Jordán, jefe del Ala Militar, Álvaro Martínez Sierra, alias Mandril, y Brainer Gutiérrez Piciotti, alias El Amarillito. Estos últimos se dedicaban al sicariato.